Con las palmas de las manos para arriba. Aflojen bien el cuello, la cabeza. Si necesitan girar la cabeza para un lado, para el otro lado. Tenemos un ratito hoy, recostados, recostados boca arriba. Sientan bien sus apoyos, que se relajan hacia el suelo. Eso. Volvemos con la cabeza al centro. Vamos a estirar un brazo hacia atrás. Si sienten dolor en la lumbar, les recomiendo que apoyen, flexionen las rodillas y apoyen los pies, ¿sí? Fíjense ustedes. Pero estiro un brazo hacia atrás, solo eso por ahora. Estiro el brazo, lo llevo hacia atrás, bajo ese hombro. Y vuelve a la posición inicial. Y así voy con un brazo y con el otro. Suavecito, en lo posible. Sintiendo si tengo dolor en algún hombro, si tengo alguna limitación, en algún movimiento. Bien. Y vuelvo con los dos brazos hacia el suelo. Si me duele la lumbar, llevo las manos abajo de la cola. Vamos a estirar ambas piernas hacia arriba, por encima de la cola. Vamos a ir a mover los torbillos, las pantorrillas, los pies, los deditos de los pies. Hagan movimientos bien suaves. Hagamos movimientos de flexión y extensión. Así con punta a talón, punta a talón. Vieron movilidad de tobillos. Traten de tener los pies lo más estirados posible. Las piernas, va. Eso. Y le van dando un poquito más de velocidad al movimiento, ¿sí? El ritmo sería punta a talón, punta a talón, punta a talón. Eso. Y sigo, sigo, sigo. Un poquitito más. Por ahí me empiecen a molestar las pantorrillas. Que son los líquidos que estamos drenando. Eso. Un poquitito más, cuento. Punta a talón, punta a talón. Seguimos a este ritmo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y sacudo las piernas. Sacudo bien. Ambas piernas. Vamos a sacudir los brazos ahora también, por encima nuestro. Abriendo grande la boca y bostezando. Sacudo. Y despacito flexiono rodillas atrás y al pecho. Me amaco un poquitito para cada lado. Me masajeo la espalda. Hagámosnos hoy como unos círculos. Con la columna, en realidad, sería con las rodillas que dibujo los círculos. Y en consecuencia, se masajea toda la columna por abajo. Las rodillas están cerquita del techo. Hago estos círculos para un lado, para el otro lado. Me puedo agarrar con las manos por fuera de las rodillas. Para ayudarme. A masajearme más. Siéntanse ahí algún lugar de la cadera que les molesta, que les duele este masaje. Y desde acá nos vamos a dejar caer de costado, pasando a posición fetal. Y con la ayuda de la mano libre, nos vamos a incorporar. Así nos sentamos sobre un almohadón. Y arrancamos con las posturas del cuello y de la cabeza. Yoga, meditación, el movimiento. Así que meditamos mientras respiramos y nos movemos. Bien. Entonces, acomoden bien la cola. Cierren los ojos. Ubiquen los hombros por encima de la cola. Tengamos las palmas de las manos para arriba. Y profundicemos nuestra respiración. Tratamos de llevarla a la broma. Tratando de aquietar la mente. De liberarla de pensamientos, de cargas, de ansiedades. Llego la respiración a la panza. Inhalo, hincho la panza. Crezco por toda la columna. Y exhalo, relajando los hombros, los músculos de la cara, el cuello. Inhalo, sigo algunas respiraciones. Aquietando cuerpo y mente. Comenzamos a mover la cabeza. La próxima inhalación. Así que inhalo, estiro mi cabeza hacia la derecha. Y exhalando, llevo el tope libre, exhalo. Bajo mentón. En dirección al hombro. Inhalo, vuelvo a subir ese mentón. Tiro la cabeza para el otro lado. Todo muy despacio. Exhalo bajo. Lo hacemos una vez más para cada lado. Termino del lado izquierdo. Vuelvo al centro. Acomodo. Sujeto un poco el pelo pélvico. Cresco. Inhalo otra vez. Inhalo bien. Y ahora, exhalando, cabeza de costado hacia la derecha. Que se relaje bien ahí. Me quedo algunas respiraciones. Bajando el hombro izquierdo. Y desde ahí, movimiento chiquitito con el mentón. Hacia adelante y hacia atrás. Pequeño. Y ahora, voy a dejar caer el mentón. Hacia adelante, haciendo un péndulo. Suavecito. De hombro a hombro. Subiendo la cabeza. Por un costadito. Cresco otra vez al inhalar. Recuerden que no se les vaya la columna para atrás. Sino que tengamos la curvatura normal de la columna por encima de los hombros. Por encima de la cola. Cabeza de costado. Hacia la izquierda entonces. Con la mirada, si tuviéramos los ojos abiertos, estaría puesta hacia el frente. Desde acá, chiquitito el mentón. Adelante y atrás. Y ahora mentón hacia adelante. Péndulo. Se me quedo con el mentón adelante, pesado. Manos encima del esternón. Voy a tratar de descender la piel del pecho. Descender los codos hacia abajo. Y cada vez que exhalo, dejo caer mi mentón atrás. Y ahí estoy estirando cuello y garganta. Dando adelante. Y exhalo atrás. Lo hacemos dos veces más. Relájense. Disfruten cómo se estira. Que el cuerpo baje un cambio. Que la mente baje un cambio. Vuelvo hacia adelante. Bajo las manos. Abro grande la boca. Ahí trato de postesar. Aflojar los maxilares, las mandíbulas. Una bocanada de aire. Y empezamos lentamente con los círculos. Con los hombros hacia atrás primero. Grande, eso es lo posible. Al otro lado. Llevando las manos a los hombros. Vamos a hacer unos círculos. Acá recuerden que los codos trataban de dibujar lo más grande posible. Esa circunferencia. Y entonces arranco lento para registrar que no estoy tensando los hombros. Y después sí, le voy sumando un poquitito de velocidad. Para un lado. Eso. Para el otro lado. Y ahora con las manos por delante nuestras nos tomamos de los codos. Las manos se toman de los codos ahí. Y hacemos unos círculos. Están bien grandes para cada lado. Eso. Trato de no mover el tronco. Sino que lo que movilizo es toda la cintura estampular. La zona de los hombros. A un lado. Al otro lado. Muy bien. Y ahora voy a estirar ambos brazos por encima de la cabeza. Hago como un globo. Dibujo un globo hacia arriba. Estiro. Estiro. Trato de entrelazar los dedos de las manos. Estiro hacia arriba. Bajo acá los hombros. Y sin separar las manos esta vez me voy a ir hacia un costado. Me quedo ahí un momentito. Hacia arriba. Sientan que crean espacio en la columna. Pero que no suben los hombros. Y voy al otro lado. Soy hacia arriba. Hacia atrás. Los brazos ahora. Bien. Hacia atrás. Abriendo el pecho. Me tomo manos de los codos. Abro. Llevando hombros hacia atrás. Registren acá. No estar quebrando la lumbar. No estar abriendo el pecho hacia adelante. Sino abajo mis costillas. Y llevo mis hombros hacia atrás. Cierro los ojos. Y nos quedamos ahí. Dos o tres respiraciones. Que sean largas. Que sean profundas. Los hombros van hacia abajo. Excelente. Y despacito desarmo. Aflojo. Sacudo hombros. Sacudo brazos. Sacudo manos. Ahí dejando caer. Puedo sacudir también los dedos de las manos. Con un gesto así como de salpicar a alguien. Aflojo bien. Y ya estiramos las piernas también. Vamos a mover los deditos de los pies. Mover las rodillas. Dense la movilidad que necesitan acá. Haciendo unos círculos. Puede ser para cada lado. Sacudiendo bien sus rodillas entonces. Y pasamos a apoyar. Las rodillas encima de una manta. Para trabajar con la columna directamente. Siempre arrancamos en estos ejercicios de movilidad de columna. Un poquito más despacio. Y después le van a ir dando algo más de velocidad. Entonces, llevamos las rodillas. Los deditos al ancho de las caderas hoy. Los deditos de los pies ahí apoyados. Como siempre. La cola que quede encima de las rodillas. Y las manos un cachetito más adelante de los hombros. Empujando con los hombros para atrás. Desde acá. Círculos con la columna que sean. Inhalando. Me voy hacia atrás. Empujo con el sacro hacia afuera. El pecho se mete un poquitito. Y exhalando. Círculo hacia adelante. Y miro al frente. Pero mirar al frente es una consecuencia. De que trato de movilizar. Flexibilizar la columna hacia adentro. Entonces, inhalo hacia atrás. Empujo hacia afuera. Y al revés. Voy a hacer varios círculos más. Siento que toda la columna se mueve. Se relaja. Que circule la energía por mi cuerpo. Dos o tres círculos más. A ver que los miro. Hacia atrás me redondeo. Inhalo cuando voy para atrás. Y hacia adelante. Exhalo. No quiebro la lumbar. Pero así termino subiendo un poco la cabeza. Abriendo el pecho. Y abriendo los hombros. Bien. Lo hago lento. Y después le iba sumando un cachitito de velocidad. Los últimos dos o tres círculos. Y los vamos a hacer hacia el otro lado. Entonces, arrancamos desde el centro. Posición inicial. Y vamos para el otro lado. Si arrancamos hacia la derecha, ahora vamos a la izquierda. Ahí me redondeo. Poco la columna para afuera. Y hacia adelante. Le voy dando velocidad. La cabeza es la consecuencia que acompaña todo este movimiento. Siguigo. Dos o tres círculos más. Y despacito. Cuando termino, freno el movimiento. Me quedo ahí en el centro. Y desde acá vamos a llevar. Si sienten que no van a tener mucha flexibilidad, se pueden poner adelante un almohadón o algo que les dé altura. Porque desde acá vamos a llevar nuestra pierna derecha hacia adelante, pero hacia afuera. Está en una diagonal hacia afuera. Desde ahí. Quiero bajar. Quiero bajar. Y estirar la pierna de atrás. No estoy cargando la rodilla de atrás. Sino que estoy abriendo la cadera de adelante. La cadera derecha. Y bajo ahí lo más que pueda. Me voy a poner un poco de frente para que se vea. Ahora, nosotros estábamos en cuatro apoyos. Desde acá llevo mi pierna derecha hacia adelante y hacia afuera en diagonal. Estiro bien la pierna izquierda atrás. Y desde acá voy bajando hacia el suelo. Fíjense que esta rodilla derecha no se les quiebre. Así que no esté cargada de peso. Y desde ahí bajo. Abro bien esa cadera. La pierna izquierda atrás está centrada. Y cambio de pierna. La incorporo. Lo vamos a hacer dos veces con cada pierna un poquito más rápido. Si tenía puesto el almohadón, lo corro hacia un costado. Llevo hacia afuera esa pierna izquierda ahora. Alargando mi pierna derecha. Me dejo caer hacia adelante. Alargo lo más que pueda la pierna de atrás. Aflojo cuello. Aflojo cabeza. Me quedo. Siento en la apertura de la cadera izquierda y el estiramiento de la cadera derecha. Baja lo más que pueda la pelvis. Y cambio una vez más con cada pierna. Entonces. Quiero más derecha afuera. Estiro la izquierda hacia atrás. Bajo con el tronco hacia el frente. Cuido de no cargar los hombros. Me quedo ahí. Un par de respiraciones más. Cuidado con la rodilla derecha que siga encima del talón. Y cambio. Vayan sintiendo que las caderas aflojan. Esto ahora lo vamos a sumar a una plancha. Curva muca a domuca y volver con las piernas así. Ahí. Eso. Cuidado con los hombros. No los sobrecarguen. Muy bien. Y desde acá me incorporo. Me incorporo. Quito el almohadón. Por ahora lo dejamos. Si lo estaba usando. Lo dejamos a un lado. Con el apoyo que estuviera usando. Si no estaba usando nada. No tengo nada que mover. Y ahora. Desde acá. Cuatro apoyos. Vamos a hacer tres veces plancha, urba muca, domuca. Como para aflojar. Ahí. Plancha. Urba muca. Ahí. Alargo. Bien. A domuca. Descanso un poco en la domuca. Que el cuerpo vaya estrojando. Me quedo dos o tres respiraciones. Y repito dos veces más. Apoyando las rodillas. Vuelvo con las rodillas al suelo. Plancha. Ambas pies hacia atrás. Plancha ahí. Cuerza. Cuidado con la columna y la plancha. Si me duele la lumbar no lo hago. Urba muca. A domuca. Descanso en a domuca. Abro bien los dedos de las manos. Haz lejos hombros de orejas. Estiro toda la columna. Puedo flexionar un poquitito las rodillas. Empujar con la cola arriba y atrás. Y una vez más. La última. Y ya en la próxima. Vamos a ir con una pierna y con la otra hacia afuera. Así que de la domuca ya no volvemos al suelo. Desde acá. Pierna atrás. Una y otra. Plancha. Urba muca. Sientan el fluir de la energía. Adho muca. Me quedo tres respiraciones. Abro bien los dedos de las manos. Alejo hombros de orejas. Eso. Y desde acá. Directamente. Llevo la pierna derecha hacia arriba. Y trato de traerla por fuera de la mano. Con energía. Y desde acá mismo. Pierna izquierda por fuera. Ahí. Y si puedo desde acá. Me giro. Me pongo de frente para que se vea. Me giro con los pies hacia afuera. Y armo malásana. Malásana como pueda. Si tiene que ser acá arriba. O acá arriba. No hay problema. Como pueda. Bien. Trato de empujar con los codos. Las rodillas. Ahí está. Hacia afuera. Y mantener el pecho abierto. Y desde acá. Manos al suelo. Incorporo la cola. Giro los talones hacia afuera. Ahí. Esto lo estuvimos practicando también. Trazar y taparotanasana. Estirando los talones hacia afuera. Desfocar el trompo hacia adelante. Manos al suelo. Puebla la cabeza. Puebla la cabeza. Acá lo que trataba era de. Con las manos ir hacia atrás. Y flexionar los codos hacia atrás. Y meterme por debajo de las piernas. Respiro ahí largo. Empujo con la cola hacia arriba. Trato de mantener las piernas estiradas. Y hago una contrapostura. Que es. Para subir primero flexión a rodillas. Puedo llevar las manos a las caderas. Codos hacia atrás. Así mantengo el pecho abierto. Incorporo el tronco. Manos a los riñones. Empujo con la cola hacia adelante. Contrayendo los glúteos. Abro bien el pecho. Eso. Y si me animo. Dejo caer cabeza. Hacia atrás. Y vuelvo. Eso. Vuelvo una vez más. Bajo desde la cadera. Inclino el tronco hacia adelante. No flexiono rodillas en lo posible. Manos al suelo. Dejo caer la cabeza. Voy con las manos por detrás de las piernas. Por el adentro, digamos. Y flexiono los codos hacia atrás. Cerradito. Estiro toda la columna. Las piernas. La lumbar. Se estira sobre todo. No lleven hombros a orejas. Al contrario. Aléjenlos. Y me incorporo. Flexiono rodillas. Manos a las caderas. Codos hacia atrás. Arriba ese tronco. Manos a los riñones. Empujo con la cola hacia adelante. Contraigo glúteos. Abro hombros. Y ahí voy. Abriendo. En contra postura. Y despacito vuelvo. Bien. Y nos quedamos con las piernas abiertas. Los pies paralelos entre sí. Desde acá a ver cómo venimos con el equilibrio. Déjense a manos si tienen algún ladrillo, algún libro o algo. Por las dudas que lo necesitan para el equilibrio. ¿Sí? Ahí. Los espero un momentito que agarren esto. Y estábamos acá con las piernas abiertas. Vamos a girar hacia un frente y hacia el otro. Entonces. Giro los pies. Giro pie derecho y giro el izquierdo. Cambio frente. Me quedo como mirando hacia la derecha. Cuidado con la pierna de atrás que no se les caiga. Que no se les flexione. Ustedes tienen que estirar esa pierna lo más que puedan. Y miran con las dos piernas hacia un frente. ¿Sí? Desde acá. Hoy practicamos mucha flexión de cadera. Así que vamos. Desde las caderas, sobre todo desde la cadera derecha. Es la pierna que está adelante. Voy bajando. Mi columna no se mueve. No se hunde. No se redondea. Sino que yo desde la cadera voy bajando. Acá voy a tener una tendencia a que me cae. Digo, a que pierda el equilibrio. Así que por eso también tengo algunas ayuditas si necesito para ir bajando. ¿Sí? Es importante que el pie de atrás, el pie izquierdo, no se les haya girado hacia afuera. Sino que sigan con los dos pies hacia adelante. Porque eso me dice que las caderas también están mirando hacia adelante. Trato de bajar. Se estira un montonazo la pierna derecha. Y ahora, la mano derecha va a la pantorrilla derecha o al labrillo, a donde pueda. ¿Sí? Y trato de registrar esto, de no mover la pelvis. Y la mano izquierda como que acaricia esa mano derecha. Ahora, acaricia el pecho y sin caerme en lo posible, trato de subir el brazo y mirar hacia arriba. Ahora, si me duele todo el cuello, mejor miro al suelo. Me quedo dos o tres respiraciones. Fuerza en esos pies. Y lentamente bajo. Y vamos a hacerlo al revés. Con más razón, quizás necesite mi apoyo, mi ayuda. Pon la mano izquierda encima de la ayuda o encima de la pantorrilla. La mano derecha acaricia. Acaricia pecho. Arraste, abrazo y trata de subir sin caerse. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Bajo lentamente. Ja, ja, ja. A ver cómo puedo subir sin caerme entonces. Manos a las caderas. O dos hacia atrás. Fuerza en esas piernas. Arriba el tronco. Bueno, esto seguramente ya nos hizo entrar el calor, así que nos repetimos tranquilamente para el otro lado. Acá se trata de la estabilidad desde los pies, desde las piernas y desde el suelo pélvico. Déjense la ayudita por si lo necesitaban. Ahí, adelante de ustedes. Y entonces ahora teníamos el pie izquierdo adelante y el pie derecho hacia atrás. O sea, imaginen que pivoteamos al centro y desde ahí giramos de nuevo. Otra vez tenemos ambos pies mirando hacia un solo lado, va a haber una tendencia nuevamente a perder el equilibrio, así que cuidado. Tengo que alargar los dedos de los pies y van a ver que se les despega el pie hacia afuera. Entonces eso es lo que hacemos. Fuerza con el dedo gordo para que no se me levante el pie. Caderas alineadas hacia enfrente otra vez. Desde la cadera izquierda sobre todo, voy descendiendo. Siempre hay un lado que nos cuesta más, observemos cuál es. Entonces, voy bajando, voy bajando. Cuando no puedo más bajar desde la cadera izquierda, ahí ya llevo las manos hacia abajo, a la ayuda, al suelo. Bueno, quizás necesito hasta una silla, el asiento de una silla y está todo bien. Y ahora entonces, paso uno era, con la mano izquierda en la pantorrilla o en el elemento, sin girar la cadera, acaricia la mano derecha, este brazo, acaricia el pecho y elevo ese brazo hacia arriba. Mirando al techo, tratando de no perder el equilibrio. Eso. Si la cabeza me molesta o pierdo el equilibrio, la giro hacia el suelo. Relajo, que lo estaba pensando yo, inclusive el hombro izquierdo, que no se acerque a la oreja. Lejos. Y desde ahí bajo, lentamente, y se viene el que es más complicado, la torsión. Así que si necesito de ayuda, la pongo por dentro del pie, llevo la mano derecha ahí, y mano izquierda, acaricia, abrazo, acaricia pecho. Y sube. Y sube. Viro arriba. Trato de no perder equilibrio. Y despacito bajo. Muy bien. Manos a las caderas para subir. Si no puedo tener equilibrio, mejor flexiono las rodillas, pero si puedo, con las piernas extendidas. Codos hacia atrás, hombros hacia atrás. Arriba, tronco, me incorporo, pivoteo, y miro otra vez hacia el frente. Hacemos una vez prazarita, como para emparejarnos. Prazarita era el que nos inclinamos hacia adelante. Entonces, pon los pies paralelos entre sí, los talones girados hacia afuera, desde las caderas nuevamente, desciendo. Alargo bien la columna. Trato de que las rodillas no estén trabadas. Si las tengo que flexionar esas pelitas un poco, bajo, manos por delante de mí, bajo la cabeza, flojo los hombros, hombros hacia atrás. Flexiono los codos hacia atrás, como metiéndome por entre medio de las piernas, me miro por debajo. Excelente, y me incorporo, primero alargo la columna, la enderezo, estiro los brazos, y desde ahí manos a las caderas, codos hacia atrás, hombros hacia atrás, fuerza arriba, me incorporo. Y seguimos con la apertura de caderas, déjense cerquita para después, pero déjense cerquita en la ayuda del pie derecho. Desde acá, giramos nuestro pie derecho hacia afuera, giramos nuestra pierna izquierda hacia atrás. Esto me acuerdo que en el club se nos re complicaba, porque unos miraban para una ventana y otros para la otra. Acá, esto es más fácil. Vamos a ir todos para el mismo lado. Así que con las caderas hacia el frente, ahí, relajo los hombros y voy a flexionar los codos, llevando acá, por encima de las clavículas, mis dedos, ¿sí? Y desde acá, inhalo, fíjense, caderas entonces al frente, y que el pie de atrás no se les caiga la pierna de atrás, es ahí. Así, inhalo, tengo los hombros por encima de la cola, y exhalo, miraba de la exhala 2. Lo vamos a hacer dinámico, así registramos que la postura nos salga bien. Inhalo, vuelvo. Son tres cosas al exhalar. Estirar brazos, flexionar rodillas y girar la cabeza. No giro tronco, ¿eh? Solamente giro la cabeza. Acomodo, vuelvo, acomodo la apertura de las piernas a lo que a mi cuerpo y a mis piernas le quede cómodo, ¿sí? Entonces, si puedo abrir más agro, si me duelen las rodillas o las piernas, cierro un poquito. Lo importante es que la rodilla quede siempre por encima del talón. Entonces, inhalo, crezco en el centro, exhalo. Inhalo. Exhalo. Contraigo el glúteo de la pierna de atrás. Una vez más y nos quedamos en virabhadrasana 2. Dos, tres respiraciones. Inhalo. Exhalo. Y ahí me quedo, acomodando la postura. Fuerza en esos pies, en esas piernas. Que no se me desbalancee la rodilla de adelante. Abro bien la cadera, sigo abriendo las caderas. Y desde acá mismo pasamos a virabhadrasana 5, que es mano al muslo, inhalo. Y al exhalar, brazo derecho va hacia arriba y hacia atrás. Cuidado acá la rodilla que no se me vaya, que quede ahí en lo posible. Inhalo, virabhadrasana 2. Exhalo, virabhadrasana 5. Guerrero invertido. Dos veces más. La última. Y vuelvo hacia el frente. Excelente. Y estiro la pierna derecha. Desde acá, ahí es donde vamos a armar triconasana y quizás le demos ayuda. Cadereamos, acuérdense que me metía en la cadera derecha. Imagínense que alguien nos estira desde el brazo derecho hacia adelante. Y ustedes sacan la cadera izquierda hacia atrás. Y desde ahí van bajando, manteniendo ese pecho abierto. Ambos hombros en línea. Bajo. Si necesito la ayuda, me la acerco. Y si puedo, estiro el brazo y miro hacia arriba. Si me duele cuello o cabeza, mejor miro hacia el suelo. Espero que no se haya caído la cadera izquierda, sino que vaya hacia arriba y hacia atrás esta cadera. Y lo mismo hacía, abre el pecho. Me quedo dos o tres respiraciones, cadereando bien hacia arriba y hacia atrás con la cadera izquierda. Estirando a full la pierna derecha. Y me voy a incorporar al inhalar. Excelente, bajo los brazos, pies paralelos entre sí, brazarita. Bajo desde la cadera, me dejo caer hacia adelante. Esta vez si quiero no me puedo, no me meto hacia abajo, me puedo tomar manos de los codos. Y ahí aflojo cuello y cabeza. Muy bien, y despacito me incorporo, ya saben cómo. Con las manos en las caderas, codos hacia atrás, hombros hacia atrás, flexiono rodillas, arriba. Y repito todo al otro lado. Así que, me dejo el elemento, cerquita del pie, que después lo voy a usar, después del pie izquierdo. Y acá, ya armo la diagonal para que las caderas queden alineadas hacia el frente. Giro, pie izquierdo para ustedes, hacia afuera. Mantengo la apertura que sé que pueda suceder y que no me molesten mis piernas. Arrancábamos, virabhadrasana 2, dinámico. Después pasábamos al 5 y después atikonasa. Entonces, codos flexionados. Acá no se me caía la pierna de atrás, hay mucha fuerza en esa pierna. Y desde acá, inhalo, exhalo. Voy armando la apertura que a mi cuerpo le convenga. Inhalo, exhalo. Vamos, 3 respiraciones más. Inhalo, exhalo. Eso, cada uno en su apertura. Y en la próxima me quedo, en virabhadrasana 2. Inhalo, exhalo. Y ahí me quedo. Dos o tres respiraciones más. Cuidado a que no se me cayera el pie de atrás. Mucha fuerza empujando con el borde externo del pie hacia afuera. Esta postura es muy simbólica también. Habla de la fuerza interior. De la perspectiva. Y desde acá, bajo la mano derecha. Inhalo, exhalo, guerrero invertido. Inhalo hacia el frente. Guerrero 2. Exhalo, guerrero invertido. Una vez más. Excelente. Y vuelvo. Estiro esa pierna. Y de acá sacamos trikonasana. Entonces, cadereando desde la cadera izquierda, llevo la derecha hacia atrás. Siento que me tiran con los brazos. Sobre todo me tiran de la mano izquierda. Yo voy bajando hasta que alcanzo o la pantorrilla o el muslo. No se aprieten encima de la rodilla, ¿eh? O el elemento que está ahí abajo. Y estiro el otro brazo. Cadera derecha hacia arriba y hacia atrás. Hombros en una sola línea. Trato de que los brazos también estén en una sola línea. La cabeza o mira hacia arriba o mira hacia el suelo. Relaje en el hombro izquierdo. Me queda ahí algunas respiraciones. Dos o tres más. Y lentamente me voy a incorporar fuerza en esas piernas. El último brazarita. Vamos a alinear nuestros pies otra vez paralelos entre sí. Girando nuestros calones hacia afuera. Aflojemos esos hombros. Desde las caderas vamos descendiendo hacia adelante. Lo más que podemos. Llevo las manos hacia el suelo. Dejo caer la cabeza. Y ahí me quedo relajando. Recuerda flexionar en lo posible los codos hacia atrás. Aflojar bien los hombros. Muy bien. Y despacito. Manos a las caderas. Codos hacia atrás. Hombros hacia atrás. Flexiono rodillas. Me incorporo. Me incorporo. La última contrapostura. Manos a los riñones. Empujo. Con la pelvis hacia adelante. Contrayendo los glúteos. Llevo los hombros hacia atrás. Abro ese pecho. Y solo si no pierdo el equilibrio, dejo caer la cabeza hacia atrás. Y lentamente vuelvo. Aflojo bien esos hombros. Aflojo bien el cuello, la cabeza. Vamos a tratar de estirar los cuádriceps. Porque hicieron bastante fuerza en esta postura previa. Entonces, según como vengamos con el equilibrio, o trato de hacer el equilibrio y me voy a tomar de una pierna hacia atrás, el equilibrio sobre la otra, o me agarro de algún elemento que me sirva de ayuda para no perder el equilibrio. Lo importante acá es estirar el cuádriceps antes que el equilibrio. Entonces, Tadasana. Estamos con los pies juntos y las rodillas juntas para arrancar. Si necesito ayuda, me la dejo cerquita. Ahora, me afirmo sobre la pierna izquierda y eleo mi rodilla derecha. Desde acá, sin desarmar demasiado la columna, trato de agarrarme con la mano de la pantorrilla. Derecha, ¿no? Y ahí trato de acercarla de nuevo al cuerpo. Trato de mantener entonces las rodillas juntas. Destrago la rodilla izquierda de apoyo, si necesito. Y si puedo, voy con otra mano también hacia atrás. Y ahí estiro. Llevo los hombros bien lejos. Contraigo el suelo pélvico, lo mantengo bien cerrado. Mirada al frente, tratando de no distraerme. Contraigo el glúteo de la pierna derecha, cosa que estire más ese cuádriceps. Mantengo pecho abierto. Eso, y despacito. Aflojo, sin mover demasiado toda la columna. Aflojo ese pie, muevo los deditos del pie, muevo los hombros. Y estiramos la otra. Entonces arrancamos desde un Tadasana. Si venimos medio medio, Tadasana al ancho de caderas, no hay problema. Desde ahí, me afirmo sobre la pierna derecha. Elevo la rodilla izquierda. Y trato de llevarla hacia arriba y hacia atrás. Sin modificar demasiado toda mi columna. Ahí primero me agarro ese pie izquierdo. Destrabo la rodilla derecha. Empujo con el hombro izquierdo hacia atrás. Bien. Y acá, trato de llevar. Si llego, ven, yo con este creo que no llego. Si llego la otra mano también hacia atrás. Ahí sí. Tratando de mantener las rodillas juntas. Hombros bien hacia atrás. Pecho abierto. Contraigo el glúteo de la pierna derecha. Cosa que ese cuádriceps se estire bien. Y lentamente aflojo. Sacudo un poquitito ese pie. Lo muevo, aflojo los hombros. Bien. Y dejando un poquitito separadas nuestras piernas. Entrelazo los dedos de las manos. Atrás en la espalda. Vamos a alejar bien los hombros. Alejar bien los brazos. Y dejándome caer ya suavemente. Desde las caderas sí. Pero suavemente hacia adelante. Ahí. Me dejo caer. Y trato de alejar lo más que pueda los brazos de la espalda. Hombros bien hacia atrás. Lojito el cuello y la cabeza. Un par de respiraciones más. Y lentamente. Ahora sí aflojo los brazos. Aflojo los hombros. Puelga todo hacia adelante. En una especie de descarga a través de brazos y piernas. Con la cabeza bien, bien, bien flojita. Siento que energía se descarga a través de mi cuerpo. Respiro y profundo un par de veces. Y lentamente vamos a ir hacia el suelo. Llevando nuestras rodillas hacia el suelo también. Y les propongo que se agarren algún pañuelo, algún cinto o algo. Para agarrarse una pierna. Vamos a estirar las piernas. Pero deben estar recostados boca arriba. Entonces, creo que yo me lo dejé a mano. Empiezan los días de calorcito que son buenos para estirar. Hay que aprovechar. Así que nos recostamos despacito. Se dejan el elemento a mano. Nos ponemos boca arriba. Y terminamos con las piernas flexionadas. Las rodillas ahí flexionadas. Eso. Y los pies en el suelo. Empezamos en lo posible con los pies juntos y las rodillas juntas. Eso. Fíjense el apoyo del sacro. Que esté bien, que esté parejito. Y que los hombros también estén hacia el suelo. Relajados. Cierro los ojos y respiro ahí un par de veces. Profundo. Llevando el aire a la panza también. Bien. Bien. Y ahora tomamos nuestro elemento y elevando nuestra rodilla derecha, paso el cinto, el pañuelo, lo que haya conseguido, por detrás del pie y estiro esa pierna hacia arriba. Ahí. Según la extensión del elemento que tenga, voy a poder o no bajar los codos hacia el suelo. Me fijo qué puedo hacer, no hay problema. Y pateo bien con el talón derecho hacia arriba, ¿sí? Trato de relajar los hombros hacia el suelo, apoyar los brazos, codos flexionados. Y desde acá, si puedo, si me da el cuerpo, cuidado con no aplastar la lumbar contra el suelo. O sea, está el sacro apoyado, pero la lumbar está despegada. Y desde ahí, clavo el talón izquierdo, estiro la pierna izquierda y mantengo elevada esa pierna derecha. Ahí va. Van a ver que estira mucho más. Eso. Pateo bien con el talón. Me quedo ahí un par de respiraciones. Respiro largo y profundo entonces, sin desarmar la postura. Al contrario, siempre trato de avanzar un cajito más. Bien. Y vamos a tomar los dos extremos del cinto con la mano derecha. Y llevo la izquierda a la cadera, como para que no se me caiga. Si se me cae demasiado, flexiono rodilla otra vez y apoyo ese pie. Y ahí abro la pierna derecha hacia afuera. Si se me cae, recuerden, flexiono rodilla y ahí mantengo. Lo importante es abrir acá la cadera. Los hombros siguen parejitos. El sacro sigue apoyado. Y despacito vuelve esa pierna. Y cambio. Voy a agarrar el cinto o el elemento con la mano izquierda. La mano derecha va al suelo. Y ahí voy en una diagonal hacia adentro. En abducción. Sí, abducción. Perdón, me confundí. Cierre esto. Y dejo caer un poquitito el pie de apoyo. El pie de base. Y giro la cabeza hacia la derecha. Al tiempo en que me voy con la pierna hacia la izquierda. Me quedo. Ahí se tiene que estirar desde el glúteo hasta el talón derecho. Ahí va. Me quedo. Y despacito vuelvo. Acomodo el pie de apoyo también. El pie de base. Y desde acá quito el cinto. Y aflojo un momentito ese pie. Lo muevo. Sacudo la pierna. Sacudo un cachitito. Y vamos a llevar ahora ese pie también hacia el suelo. Y sin mucha técnica. Simplemente cierro un momento los ojos. Y percibo la diferencia entre una pierna y la otra. Y vamos a repetir entonces abriendo los ojos con nuestra pierna izquierda. Podemos arrancar con las rodillas flexionadas como para volver al eje. Bien o sentir que el sacro está bien apoyado. Que las caderas están parejitas. Los pie juntos, las rodillas juntas. Hombros relajados. Desde acá. Estiro la pierna izquierda. Paso el cinto por detrás de la pierna. Ahí estiro hacia arriba. Pateo con el talón. Me quedo ahí. Y después percibiendo que puedo sostener esta estabilidad del cuerpo. Es que arrastrando el talón derecho. Estiro esa pierna. Contraigo ese glúteo. Llevo los hombros hacia abajo. Me quedo ahí un par de respiraciones. Largas. En cada exhalación trato de avanzar un poquitito. Si se puede. Si no le importa. Y ahora con el cinto en la mano izquierda. Abrí a esa cadera. Ya me quedé muy cerca de la pared. Pero bueno. Ahí abro. Tratando de sostenerme la cadera derecha con la mano. Abro la izquierda. No me caigo de costado. Si me empiezo a caer. O flexiono la rodilla. O abro la pierna derecha hacia afuera. Para equilibrar la caída. ¿Sí? Y desde ahí vuelvo despacito con esa pierna hacia el centro. Me agarro del cinto con la mano derecha. Y hacíamos movimiento de cierre. De aducción. Entonces ahí. Llevo hacia adentro de esa pierna izquierda. Pateando bien con el talón todavía. Puedo girar un poco el pie de apoyo. La mano izquierda se apoya en el suelo. Y la cabeza gira también hacia la izquierda. Me quedo algunas respiraciones más. Y lentamente vuelvo hacia el centro. Puedo girar un poco. Eso. Saco el cinto. Sacudo esa pierna. Muevo ese pie. Aflojo. Sienta ese costilleo que baja a través de la pierna. Las toxinas que se van moviendo. Y sin mucha técnica. Nuevamente estiro la pierna. Percibo las piernas. Las dos. La energía como circula ahora. Y ya nos preparamos. Apagando las luces si quieren. Poniéndose las medias si tienen frío. Nos quedamos para sabás. Así que yo también me aporto un cubo. Pónganse si tienen alguna almohadona abajo de las rodillas. Como para que descanse la lumbar. Recuerden no tirarse de golpe en el suelo. Sino llegar despacito. A recortarse boca arriba. Que bueno. Ya tienen todo el equipamiento cerca. Cómo nos fuimos armando. El salón de show en casa. No quedó otra. Nos recostamos. Y en marzo nos recostamos. Estiro las piernas entonces. Dejo caer los pies hacia afuera. Las palmas de las manos hacia arriba. Relajo los hombros hacia el suelo. Abro grande la boca. Abro grande la boca. Gosté eso. Me aflojo bien. Las mandíbulas. Respiro profundo. Saco la lengua. Exhalo. Apreto los ojos. Los aflojo así varias veces. Si necesito aflojar el cuello y la cabeza. La dejo caer para un lado. Para el otro lado. Y volviendo con la cabeza hacia arriba. Nos quedamos acá con los ojos cerrados. Atendiendo a nuestra respiración. Atendiendo al paso del aire. A través de la garganta. Escucho ese sonido. Cuando el aire pasa por mi garganta. Es como el oleaje del mar. Una ola que llega y se retira. Que sonido me induce. Me ayuda a llegar a un estado meditativo también. Sabásana no es dormirse. Es entregarse. Cuerpo y mente. Y acceder al espacio de la conciencia. Y nos reencontramos en un par de escrititos. Buena relajación. Gracias. 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 Y flexiono una rodilla, flexiono la otra, ahora que el cuerpo ya se despegó del suelo. Me amago un cachitito masajeándome. Y me dejo caer de costado, pasando a posición fetal. Y después sentándome. Y si puedo, mantengo ojos cerrados. Me acomodo bien. Tiro profundo. Sigo sintiendo el paso del aire a través de la garganta. Ese sonido que puedo escuchar yo nada más. Y todavía con la conciencia en estado meditativo, vamos a juntar las palmas de nuestras manos. Apoyándolas en el centro del pecho. Inclinando la cabeza. Agradecemos este encuentro que pudimos tener hoy. Y reverenciando a nuestras almas, nos deseamos paz. Om Shana. Y llevando las manos hacia atrás de la espalda. Me dejo caer. En este gesto que me recuerda que el cuerpo y la mente son mis vehículos. Creo que soy espíritu. Y ahora sí, despacito. Me incorporo. Y nos quedamos en showizados. Hasta la próxima. Un beso grande. Y buenas noches. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias.